Hola, muy buenos días, espero estar teniendo un excelente mañana de lunes, ya inicio de semana, y vamos a revisar la información completa y detallada de cómo se van a comportar las condiciones durante esta jornada. Alrededor del estado vemos cambios muy significativos. El día de ayer ingresó el frente frío número cuatro de la temporada y va a traer probabilidades de lluvia hasta el momento. Se van a mantener muy mínimas en algunos municipios de Coahuila, entre un diez a un veinte por ciento, rachas de viento que van a seguir dominando en Acuña durante esta jornada entre los veinte a cuarenta kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado, mínimas entre los veinticuatro a veinticinco grados, las máximas de treinta y tres a treinta y cuatro en Piedras Negras. Vamos a tener la presencia de tormentas dispersas, las probabilidades son altas durante esta tarde en un cincuenta por ciento. En Sabinas, cielo parcialmente nublado, en Monclova mismas condiciones, mientras que en Matamoros y Viesca las temperaturas permanecen muy similares y tendremos cielo mayormente despejado hasta el momento sin probabilidades de lluvia. En Arteaga mínima de dieciocho, la máxima en los veintiséis grados centígrados con cielo mayormente despejado. Antes de continuar con el reporte, presta mucha atención porque con el raspadito DIF puedes ganar los autos más grandiosos del mercado, una Ford Bronco, dos Mazda MX-5, treinta y dos Renault Kwid y muchos premios más. Solo acude a las estaciones y tiendas One a nivel nacional, pide tu boletito, rasca y gana, we are one. Ahora vamos a revisar qué es lo que esperamos durante esta tarde en Torreón. El termómetro va a alcanzar los treinta y cuatro grados centígrados. Hasta el momento no tenemos cambios tan significativos. El factor viento va a seguir dominando durante esta noche. Son rachas entre los 40 a 60 kilómetros por hora. Van a seguir ocasionando el levantamiento de polvo y la formación de tolvaneras. Finalizamos el día con veintisiete grados y una probabilidad de lluvia en un veinte por ciento. Hasta el momento es muy mínima, pero vamos a estar pendiente en los próximos días porque se va a ir desarrollando. Mañana temperaturas todavía muy similares. Inicial en los veintidós, máxima de treinta y seis grados centígrados. La probabilidad de lluvia hasta el momento no se ve tan marcada. Cielo mayormente despejado. Miércoles parcialmente nublado. La probabilidad de lluvia en un veinte por ciento, mínima de veintidós, máxima de treinta y cinco grados. Para el día viernes, vemos un descenso bastante marcado en cuanto a temperatura máxima en los treinta y dos grados centígrados. La probabilidad de lluvia se mantiene en un veinte por ciento, un poco de nubosidad que se va a ser presente. Pero para el día viernes, las temperaturas descienden aún más, mínima de veintiuno, máxima de veinticinco grados centígrados. Tendremos la presencia de lluvias durante todo el día. Las probabilidades de lluvia se van a mantener entre un cincuenta, sesenta, hasta un setenta por ciento. Ahora vámonos a parras de la fuente. ¿Qué es lo que veremos durante esta jornada? Por la mañana, diecinueve grados centígrados. Cielo mayormente despejado, máxima de treinta y uno. Y por la noche, cerramos con veintiún grados centígrados. El factor viento va a seguir dominando con rachas moderadas que no van a sobrepasar los treinta kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia se mantiene en un veinte por ciento, pero sí esperamos a que se desarrolle en lo que resta de esta semana. Vámonos a Durango capital. Las mañanas y noches ya comienzan a tornarse frescas, muy agradables. Esta mañana la temperatura de diecisiete grados centígrados, cielo mayormente despejado por la tarde, máxima de veintinueve. La probabilidad de lluvia en un diez por ciento. Incrementa por la noche a un veinte por ciento. Finalizamos con veinte grados centígrados y cielo parcialmente nublado. Ya para cerrar el reporte, vamos a ver las condiciones que esperamos alrededor de la laguna de Coahuila y Durango. Veremos todavía mucha similitud en cuanto a temperaturas iniciales entre los veintiuno a veintidós grados centígrados en gran parte de los municipios. Las máximas durante esta tarde en Mapimí los treinta y tres grados. Nasas, Lerdo, Gómez, Palacio, Tlahua, Lilo, San Pedro y Madero. Esta tarde el termómetro va a alcanzar los treinta y cuatro grados y tendremos cielo mayormente despejado. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo que tengan muy bonita mañana.